Mi Bexport Welcome baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mujau cu cabelo un mano Ginko ranja wele votiu Mujau cu telemobile no bua Ginko ranja wele votiu Mujau cu sapatos de marca Mujau tanco ropas de marca Ginko ranja wele votiu Bufla pa me com mai votiu Ma un dia girl Un dia encontrado bu mami Yo ya sou y gritan cu forza E flaco manha fi juntar a mescoyau Mujau cu esas curanja Yeah, curanja tampa na filha Yeah, deu na benzo a bon amor Oh, oh, oh Lá me percibi como é un cusacana Bate bem, yeah Bufla pa me com mai votiu Bufla pa bu mai e a mi Esse caldipo de jogo, yeah Baby, miste bardare, yeah Quim que votiu Baby, quim que votiu, yeah Miste consabutiu Miste consabutiu Baby, miste consabutiu Miste consabutiu Baby, ame Miste consabutiu Miste consabutiu Miste con saboteo, miste con saboteo Baby, miste con saboteo, miste con saboteo Baby, a mí miste con saboteo, miste con saboteo Baby, a mí miste con saboteo, miste con saboteo Si una vez y un papá que aconseja el botío Baby, miste por explicar de dónde es que surge por relación familiar Él y bote una nominique, please explícame este pañapé Lembran a noites de San Valentín, buco ya está cuáles en vez de mí Care, yeah, care, 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 careño Añoñe no me conó, añoñe no me conó Care, yeah, care, 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 careño E que boteo que está atendido el móvil, siempre que me liga de noche para papá que acabó E que boteo que está encomorado, com chamada, mensaje entudora que a mí está cubó E que boteo que vou mamecar conchi E que boteo que vou papá que aconseja Baby, miste con saboteo, miste con saboteo Oh, baby, amigo Miste con saboteo, miste con saboteo Añoñe no me conó Miste con saboteo, miste con saboteo Baby, amigo, miste con saboteo, miste con saboteo Baby míste te consado tú Méste y consado tú Baby mi míste y consado tú Chloe, y aman Éste y consado tú Míste y consado tú Aquí bautil que está nervios en el móvil Siempre que me lliga de noche И papá para acabar Aquí bautil que está incomodero Con los llamados, los mensajes Tenemos toda una camista cobón Aquí bautil que vujo me conces Aquí bautil que vujo para pegar lies Baby, me estoy concebido, me estoy concebido Si un mago y un papá que ha conseguido Baby, me estoy explicando de dónde que surge por relación familiar Él me está en un nombre de qué Por favor, explícame este pañapé Lembran a la noche de San Valentín Por que está aquello en vez de mí Cadé, 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 cadé Añón y no me conozco, añón y no me conozco Cadé, 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 cadén yo Mestre con saboteo, mestre con saboteo Mestre con saboteo, mestre con saboteo Baby, me estoy concebido, mestre con saboteo Mestre con saboteo, mestre con saboteo Mestre con saboteo, mestre con saboteo Baby, me estoy concebido, mestre con saboteo Mestre con saboteo, mestre con saboteo Baby, me estoy concebido, mestre con saboteo Baby, llame, me estoy concebido, mestre con saboteo Mestre con saboteo, mestre con saboteo, mestre con saboteo